Un chai-ni, dos chai-ni, tres chai-ni, cuatro chai-ni, cinco, cinco chai-ni y todo esto en apenas 30 minutos. Que como lo he hecho, permíteme que me presente, soy Eme González y en este vídeo te guiaré por el maravilloso mundo de la pesca en paldea. Todos esos ríos y mares están repletos de chai-nis dispuestos a ser secuestrados. Vamos a darles lo que quieren. ¡La ruta del chai-ni! Pero no todo es alegría, la ruta del chai-ni de tipo agua es la más difícil que hay en el juego. Mira, no sé por qué, pregúntale Game Freak, pero parece ser que un cuarto de la Pokédex de paldea es de tipo agua. Si, por ejemplo, estás buscando un buicel, ¡sorpresa! Un gyarados chai-ni. Y si estás buscando, yo qué sé, un skrel, ¡sorpresa! Otro gyarados chai-ni. Es inevitable. Cuanto antes comprendas que el mar es un lugar peligroso y oscuro, mejor. Yo no estoy aquí para crearte falsas esperanzas, estoy para enseñarte a dejar seco de chai-nis el mar. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Te voy a enseñar a ser 100% productivo y la primera parte es la más sencilla. Guardar la partida. ¿Cuántas veces has hecho eso? Estoy seguro de que eres el mejor guardador de partidas de toda paldea. Así que ya has empezado con buen pie. En el siguiente paso abre el picnic y vamos a hacer un bocadillo. En caso de que no tengas especias, puedes hacer este. Aunque te recomiendo encarecidamente que hagas este otro con pepinillo, pepino, 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 especia amarga y especia picante. Con este bocadillo, si no te gusta el pepinillo, no pasa nada porque solo hay tres. Pero como no te guste el pepino... Ay, como no te guste. Una vez que hayas hecho este bocadillo con todo tu pepino, tendrás un poder variocolor agua 3 y poder encuentro 3. What the fucks? Ahora empieza lo chido. Vente a esta ubicación. Es el lugar del mapa donde más spawnea a Wiglet, un Pokémon de tipo agua puro que solo se podrá conseguir con esta ruta. Además, en la orillita es el mejor lugar para conseguir también a Palafine. O sea que vas a matar dos pájaros de un tiro. ¡Problema! ¡Mareani! Este es el lugar en el que más spawnea a Mareani. No solo él, también Slowpoke. Estos dos te estarán dando morcilla. Son tus principales enemigos y los debes evitar a toda costa. Si los ves, dispara a matar. ¿Me oyes? ¡Dispara a matar! Bueno, cuando tengas a tu Wiglet, sube un poquito para el norte. Justo al lado de Ciudad Leudal está el mayor spawn del Uvdis del juego. Y se resetean súper fácil. Simplemente acércate un poquito a Ciudad Leudal, vuelve y ahí estarán. ¡Problema! ¡Mareani! Si lo ves, acaba con él. No tengas ninguna piedad. ¡Mareani no la tendría contigo! Te voy a enseñar un lugar donde no está Mareani y hay un montón de Shiny gratis. ¡Fíjate todo lo que spawnea! Es aquí, junto a Pueblo Marinada. En esta zona es muy difícil concretar que Shiny te va a salir. Puede ser Magikarp, Bruxys, Fineon, Lumineon, Pelipper, Sheldr, Cloyster... ¡Shiny sorpresa! Y muy fácil, ya que se resetea igual que el anterior, acercándote un poquito a Pueblo Marinada y volviendo para allá. Easy peasy. A continuación te voy a enseñar un lugar secreto, así que shh. ¡No se lo digas a nadie! Mira todo lo que hay ahí abajo. ¿Lo ves, no? Goldax infinitos e ilimitados. Y eso no es todo. Si tienes suerte, en esta zona también spawnea. En esa zona. ¡Ahí está, mi amor! ¡Ahí está! En la siguiente zona vas a encontrar un montón de Buisel. Skrelp en Pokémon Escarlata y la familia de Cloucher en Pokémon Púrpura. Por si fuera poco, también es el mejor lugar para dar caza a Lomomola. Aunque lo cierto es que este Pokémon aparece normalmente bajo el agua y es bastante complicado de distinguir. En cualquier caso, la zona del mapa es esta, arriba a la derecha de Sierra Napada. El mejor lugar con diferencia para cualquiera de los anteriores Pokémon. Ahora presta atención, porque te voy a enseñar cómo conseguir uno de los shiny más valiosos del juego. ¡Valioso! Sí, quería decir odioso. El mejor lugar para Basculín es este río, junto a Ciudad Leudal. El shiny es muy difícil de distinguir, pero no imposible si prestas atención. Fíjate que brilla bastante más que los demás. Muy poca gente tiene este shiny, así que si lo consigues, considérate afortunado. Dondoso. Este sí que se ve a simple vista, pero lo tienes bastante complicado. Aparece en el lago Cazola compitiendo con Slowpoke, con Beluza, miles de Tatsugiri diminutos que van a llenar tu pantalla. Ah sí, también aparece Maril. Desde luego esto no va a ser un shiny gratis. En los alrededores de Ciudad Meseta podrás conseguir a Rokuda. Aunque suelen estar sumergidos, el shiny se nota bastante. El problema en esta ocasión es Sarskid. Este Pokémon no va a dejar de aparecer y es mejor conseguirlo con un bocadillo de tipo bicho. Si lo ves, simplemente elimínalo. Pasa lo mismo que con Barbouch y Whiskash. Spawnean bastante en este lago si los buscas con un bocadillo de tipo tierra, no uno de agua. ¡Y ya está! ¿Ves qué fácil? Si alguno no ha salido en este vídeo es porque no merece la pena con un bocadillo de tipo agua. Ah, y recuerda. Si en la ruta solo te sale un shiny, reinicia. No merece la pena. Si te salen dos, ya puedes guardar. Es bastante worth. Te encontrarás que en muchas ocasiones te saldrán entre 3 y 5. La magia de la ruta del shiny. Recuerda, eso sí, antes de hacer shiny hunt, por favor, ten el amuleto iris. ¡Importante! Y no te pierdas este otro vídeo. M González se despide.